Desde ahí tú te vas a enfrentar la que tú sospechabas, por suerte se da cuenta. Pero no se alcanza a reconocer al tipo. Ahí está, ahí está. Entra emocionada, pero él está. Siempre lo queda viendo este don Marquit. Siempre lo queda viendo. Como él sospecha a nuestro lado. Mira, entra. Pero ya la tenía vista. Ya la tenía vista. Eso tienes que tener en cuenta, porque así por así no es. Me da cuenta que lo que entra el tipo es tan grande para todos lados. Así es. Como viene ese policía. Está nervioso. Está nervioso. Está nervioso. O sea, me distraigo un poco la actitud de Marquit. ¿Cómo sabía eso? Sí, porque mira, mira, lo está pendiente. Como que intuía, o sea. Claro. Se cruzaba ya. Mira, es que te digo, a veces la distraes. Yo sé que está ahí cerca, pero a veces distraes la tinta. Pero él igual está en confianza. No está haciendo sus compras. Se distrae la tinta y la tinta. Pero tú sabes ver que no se puede. Esto yo creo que fue el número de ella. Este fue el número de ella. La tinta y cerquita. Ponerse en el celular. El tipo se lo ve por ahí. Eso es que te digo, ahí se distrae el teléfono. Se distrae. Y la niña, bueno, está ahí. Está ahí, pero tienes que tenerla de la mano. Y ahora vas a ver la astucia de este tipo. ¿Cómo opera? Esto es lo que a mí me sorprendió más. ¿Cómo? Y ni siquiera la chica que está despachando se logra dar cuenta. Ahí está llamando. Yo te cambio de cámara para que veas la otra toma. La niña regresa. La niña se regresa como asustada y de ahí vuelve. Velo, ahí se va. Hay que saber, hay que saber. Dejalo. Él le hace algo con la mano. Pero mira que tiene dulces, dulces en la mano también. En la otra cámara se parece que juege unos dulces. Ahí los crece. Sin que la madre se dé cuenta. Y la niña como que viene, ve y duda. ¿La niña duda? Mira, mira lo que pasa ahí. Ahí se va y le agarra la mano. Prácticamente ya se la llevó. Sin caso, se lleva a reclarte. Mira cómo es allá. Y aquí es que entra Don Martín. Entra por ser guiar. ¿Le pudo haber hecho hasta algo? No lo sabe. Sí, viste la niña como corría asustada. Mira, mírale como viene a buscar a la mano. Ok, mira, está terrible esto. El sujeto se vuelve a meter al carro.